...en el bar de amor local, frente a Mike Depay, que está emitiendo por los niños. Paul para atrás ahora, saca Cali, que tiene el otro de los buenos, doble en el coche. Se lo informa a Banco de Cervas del Banco de los Dominicanos. Bueno, que muchas emociones, pese a que está un a cero solamente. Todo el equipo ha tenido situaciones para juzgar la carrera, y muchas no podrían. Fuerte el batazo en la caceración, en su misma farmacia la invierta, el segundo de Cali en la noche, otro Gola Real. ¡Infrútalo con la nueva Gola Real Real, más o menos calorías! Bueno, entonces la labor del relevo en la entrada anterior, hace que permanezca la racha. Desde ese tránsito en la primera carrera de Radamelis, que hoy ponchó a seis, venía de dos salidas, puchando a... o vino de puchar a siete bateadores de forma consecutiva. El lanzador ha sido derecho, bueno, el último... Anoche en el estado que ya le cantaron un bop a las estrellas, uno al escogido, hoy uno al dice y se vio claro, trincó, en vez de sacar el pie, se iba a ir para lanzar a la primera base. Así que hay un hombre corriendo en segundo asignado, bateando Alfredo Reyes. Quieren ser el bateador brugado, se voló para tocar, hizo el bate que estaba adentro, un poquito alto, se llevo ahora, para Alfredo Reyes. Reyes terminó bateando muy bien las series regulares. El proveedor va a estar incluso a próxima de... de 3.20. Se terminó bateando 3.18. Tiene un horrón enorme aquí, yo no sé, y después de ese horrón, el puchillo se ha hecho mucho malo cuando acercó a un lado. Hombre, su velocidad tiene que batear más para el suelo. El paulo ahora ataca Alfredo Reyes, que le cuenta con la bola y del cual. Ese es José Sirín, que está en el círculo de espera, claro. No te pierdas en un juego, activa los vuelos por ciclán, van para tocar. Ahora con más velocidad de internet, y claro, un video incluido, es claro, estamos para ti. Entonces en el partido, el Lisey ha dejado 6 corredores en base, de 5-0, con corredores de posición anotadora. Las estrellas de 7-2, hasta el momento. Socorro salió de aire, atrapó la pelota de Vicalista, falló aquí el toque de Alfredo Reyes. Fernando, José Oferman es dirigente interino de los ciudadanos. El Lisey, rumbo al Vox, ya pidió al lanzador derecho, termina su debut de Vines con los tígeres de 16. Hacemos la pausa comercial, la situación del corredor en segunda, y un out para las estrellas, que ganan en la parte baja del sexto una carrera por centro. La trayectoria es el camino que dejamos entre los lugares. Es como la historia del camino, es lo que logramos, y lo que quizás nos falta para evitar. Por ejemplo, la trayectoria de un hombre es su legado, es su ejemplo, es algo que ese hombre hizo, que marcó la diferencia y se quedó para siempre. La nuestra es una historia de 5 generaciones trabajando en el país. Y hoy, estamos aquí más que nunca, la colonial, siempre seguros. Ser ligero es más que dejar de vivir tu vida por andar evitando tentaciones, es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido. Es luz, sabor, disfrutar los buenos momentos, sonreír y saber que mejores cosas siempre llegarán. Ser ligero es romper ritos y no dietas, es disfrutar buenos momentos. Actitud ligera, tu nueva forma de vivir. Nueva cola real ligera, más sabores, menos calorías. Siempre aclarar, más sabores, jamás, menos calorías. Ay, trabajo además. Hey, chau, ¿cómo se está haciendo? Con la garantía del at granting motor, la cara de la pieza. Ok. Ja! Michael Marion es el nuevo lanzador de los Tigres del D-6, lanzador derecho en esta situación de corredor en segunda, Jon Alv, Divine, en un debut interesante, mostró buena emoción para realizar los picheos, termina su debut con los Tigres, esta va a ser la tercera salida de Marion en este round robin con los Tigres del D-6, no ha permitido carrera, aunque un extención de entrada para Marcos, José Cidino recibe, es el baseador rural, que es el tercero del juego, se le forma a las reservas del banco de los dominicanos, y es el primer hombre de la línea de la mano, por favor, a ver, el lanzamiento, primero malo para Cidino, quiere ser la caja de bateo, presidente, lo ha colgado dos veces esta noche, así, 2 de los 6, 8 y han recibido los orientales de esta noche del picheo azul, esto es muy goloso ahora, bueno, este es el palco VIP que es que le damos, para que vean lo que habíamos estado comentando y a lo que se refería a Don Ovaldo, del lleno que hay hoy en el estadio, y hay más faltos especiales, desde Teno Vargas, ese es duro. Una bola, y una suerte es la cuenta para José Cidino, gracias a Don Ovaldo, que le tenga el círculo de espera, claro, en claro estamos para mí, molestando bastante allá en Teno Vargas, y en general, el sábado, el sábado, el sábado, ese es el jugador sobrepromiso, buena atleta, por eso puedo jugar aquí, el sábado ambiente que se tiene, mucho buena atleta, si, que echó una bola esta mañana, que llegó bajo y adentro, cerca, un tomado para para mí se fue la primera para la segunda y sacó paulo Logomarca le ofrece placas, trofeos y regalos personalizados para una satisfacción compartida. Reconozca y diga, ella le agradecerá. Logomarca, un compromiso con la excelencia. Había tomado un buen brinco, Orlando Caliste, que entonces aprovecha el descuido del lanzador Michael Marius. No es tan fácil, pero los buenos vaciadores de traje corredores identifican eso. No, yo voy a tomar este piso de ponerla sin aprobada. No es fácil, te lo repito. Quedo bajo y abierto, el tercero malo. Mucho me recuerda a Miguel Quiromento, una vez que le pregunté que quién era el mejor hombre que había vacado detrás de él, para darse a él algo de ventaja al momento de robar. Casi lo mejor tenía que darse una frase, un bovichazo, un segunda base que jugó para la salga, que no bateaba nada. Por el medio del terreno le dio el rebote y no pudo tapar la boleta de todas maneras. Tiene un gol. La libre y anota en carrera. Le cuesta la segunda, José Turín. Sencillo empujador para José Turín. De la segunda carrera para los orientales. Un bígol a real. Disfrútalo con la nueva bola real ligera. Más valores, menos calorías. Este jugador llegó a su destino seguro. Como llegas tú con la garantía en las carreteras. En servicio de asistencia viable. El Ministerio de Obras Públicas. Mira, usted estaba mencionando la velocidad de Calixte. Un rolado fuerte, el de José Turín. Y Emilio Bonifacio con su velocidad ha estado cortando delante los batazos por el medio del terreno. Eso ocurrió en la entrada anterior. Y la velocidad de Calixte venía un buen disparo desde el fin de Emilio Bonifacio. Oye, me dio la impresión por el momento que le iba a poder llegar a Aibar. Porque la pelota abrió en el montículo y se levantó. Pero, precisamente, cuando llegaba a Aibar, ahí volvió a encerrar.